Son dos empresas que maneja Providencia, como Howard Villada está Supermercado El Punto y como hijos y asociados está la ferretería y la mueblería El Punto. En San Andrés contamos con tres supermercados que forman parte de la compañía Howard Villada. Generamos más o menos empleos en Providencia estamos hablando de 25 empleados aproximadamente y en San Andrés estamos hablando más o menos de unos 78 empleados aproximadamente. ¿Qué sucedió con el huracán? Pues fue terrible, todos los negocios se afectaron, el supermercado se afectó bastante, aparte de eso pues hubo saqueo, entonces pues también nos afectamos. Básicamente necesitamos una ayuda para la reconstrucción del cuarto frío del supermercado, reconstruir la ferretería y construir la mueblería, entonces son cosas que se necesitan. Para nosotros es muy importante porque uno siempre tiene el concepto de Banco Holdex como que es el que está detrás del banco, del Banco de Bogotá y de todos los bancos, aquí en este caso están haciendo presencia y es una presencia donde están hablando directamente con el cliente. Yo tengo mucha fe en que Banco Holdex nos va a dar un apoyo y que nos va a dar, obviamente no es un regalo, pero nosotros sí estamos dispuestos a recibir lo que Banco Holdex nos ofrezca y obviamente a cumplir. Que tengamos fe, que nosotros vamos a salir, Dios nos dio una oportunidad de vida que es grandísima y yo sé que Providencia va a volver a ser la Providencia turística hermosa, tranquila que tuvimos hace unos meses atrás.